Música Muy buenas a todos y bienvenidos a Victorinox Spain, bienvenidos a este nuevo capítulo y hoy os traigo una navaja poco conocida pero que mi amigo MacGyver la usó en al menos 9 episodios y gracias a eso se convirtió en una de mis preferidas, es de 84 milímetros y su nombre es Recruit, así que comenzamos Música Bueno pues aquí la tenemos y como siempre vamos a sacarla de la caja Aquí está y lo primero que vamos a ver son sus especificaciones técnicas Como veis es de color rojo, tiene una longitud de 84 milímetros que para mi es la medida perfecta una anchura de 23 milímetros, una altura de 14 y un peso de 49 gramos ¿Su precio? Unos 13 euros aproximadamente Simplemente con un vistazo lo primero que nos llama la atención es que hay uno de sus lados que no lleva herramientas Podría ser un punzón, un gancho, un sacacorchos, un Philips pero este modelo no lleva ninguna de esas herramientas y por eso la hace que sea más ligera y más portable Contiene 10 funciones y empezamos a verlas ahora mismo Como siempre comenzamos por la hoja grande Ahí la tenéis La hoja típica de Victorinox aquí en estas navagas de 84 milímetros Cerramos Pasamos a la hoja pequeña Ahí está Cerramos y pasamos al Destornillador grande plano Con desaislador de cables y abre botellas Super conocido por todos vosotros Cerramos Y ahora pasamos al destornillador plano pequeño Con abre latas Ahí está Cerramos Y vemos aquí en la parte De arriba Las famosas Pinzas de Victorinox Vuelta Por la parte de atrás tendríamos Mi palillo Y la anilla de siempre A mí es una navaja que me encanta Y que recomiendo a toda la gente Que no le saque partido Ni aproveche Ni el sacacorchos Ni el punzón Ni el gancho Ni el destornillador Philips Da gusto llevarla en el bolsillo Y apenas notarla Además me parece muy bonita Vista desde aquí Ya que no estás acostumbrado A una vista tan limpia Y tan plana De ninguna de tus VIX Bueno pues Nada más Si os ha gustado el vídeo Por favor darle al botón de me gusta Si no estáis suscritos Suscribiros Y si queréis compartir el vídeo Hacedlo con quien vosotros queráis Seguidme en Twitter y en Facebook Ya que todos los días Subo algo sobre nuestras queridas VIX O bien unas fotos O unos vídeos Que andan por internet Y que de otra manera Sería imposible Compartirlos aquí En el canal de YouTube Gracias a todos Por estar ahí Y nos vemos En el próximo vídeo Aquí En Victorinox Spain Chao